el estrés es que el estrés consume los mismos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantener un sistema inmunológico fuerte como es en particular la vitamina c el zinc y el magnesio se sabe que el magnesio un bajo magnesio nos hace más propensos al estrés y la ansiedad que obviamente nos van a estar agotando y esto al nosotros estar debilitados pues nuestro sistema inmunológico también se va a ver afectado cuando estamos estresados obviamente no dormimos bien y elegimos alimentos poco saludables como son las azúcares refinadas el alcohol los energéticos antes como el exceso de la cafeína y todo esto perjudica gravemente nuestro sistema inmunológico gustaría aprender a bajar tu inflamación en cinco pasos bueno pues te invito a que descargues la nueva guía que acabo de hacer para ti momento donde vas a aprender los cinco pasos claves básicos que tienes que hacer para decirle adiós a esa inflamación tan molesta que te da cada vez que comes además agregué una receta medicinal a base de plantas que te va a ayudar a bajar toda esa inflamación esa irritación que sientes en todo tu tracto digestivo en la descripción de este vídeo vas a encontrar la liga para que descargues esta guía gratuita y la recibas en tu correo electrónico